Y ahora estamos hablando con uno de los protagonistas de este equipo de defensores de Cambaceres, como es Matías Amañego. Hola Matías, ¿cómo andás? Ya, bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo se va llevando toda esta cuarentena y esto de entrenar en tu casa y solitariamente? Complicado, pero a la vez entro todo bien, ¿viste? No trato de rebuscármela para hacer los entrenamientos, con materiales que tenga, que vaya encontrando, digamos. Pero por un lado difícil, porque no es lo mismo que entrenar con el club, con el grupo. Y complicado también porque se extraña mucho lo que es el tema fútbol, ¿no? Hay algunos jugadores que por ahí tienen más espacio, más verde, otros viven en departamento, ¿cómo es tu caso? Sí, sí, estuve bien. En mi caso tengo un poquito de patio, en la idea sí que tengo mucho, donde ahí me lo ingenio un poquito. Y después el pasillo, donde yo trato de hacer algunas pasaditas, de correr ahí. Pero cuando voy a repetir, me la trato de ingeniar como puedo, es así, no me quedaba otra opción. Seguramente nunca habrás imaginado utilizar el pasillo de tu casa para hacer este trabajo de puesta a punto, en lo físico, de mantenimiento, ante esta situación que ha sorprendido a todos. No, la verdad que no, la verdad que nunca me imaginé, porque estaba corriendo del pasillo. Me imagino yo corriendo ahí, sinceramente, ya en un momento me mareo, ¿viste? Porque está bien encerrado ahí, parece un loco corriendo ahí y vuelta. Pero sí, es así, hay que tratar de buscar cualquier lugar para poder hacer algunas pasaditas, para mantenerse, para que también esto, cuando vuelva, estar de la mejor manera. Es la primera vez que esto obviamente pasa, nadie lo imaginaba. Y a ustedes los encontró en un momento de los futbolísticos muy bueno. Sí, la verdad que sí, nunca se imaginó que esto pudiera llegar a pasar. Tampoco se imaginó que duraría tanto tiempo, ¿no? Y sí, lamentablemente nos encontró en un... O sea, nos paró en un momento donde estábamos muy bien. Pero bueno, trataremos de que cuando se vuelva, tratar de retomar ese mismo camasele que se dio en el último partido, ese mismo equipo. Es muy difícil este parate, sobre todo para los jugadores del ascenso, de las categorías más bajas, porque sabemos que los ingresos no son muy grandes, más allá de que lo están percibiendo. ¿Cómo se sobrelleva la situación económica? ¿En tu caso tenés otra actividad? Complicado, complicado. Pero bueno, hay que llevarlo de la mejor manera, rebuscándosela. En mi caso, mira, yo justamente antes de que pase todo esto, con mi señora fuimos a Nini, hicimos una compra grande, para dos o tres meses más o menos, y bueno, con eso lo estamos llevando, y tratando de ir cada dos semanas a poner también a la garnicería y esas cosas, también a hacer una compra grande que no, y ir separando cosas y manteniéndonos así. ¿Tenés alguna otra actividad aparte del fútbol, aparte de jugar en camaseres? No, no, es la única actividad que tengo y la única actividad que me gusta por el momento, así que tratando de que pase rápido esto, ojalá que vuelva lo más pronto posible, porque se extraña mucho la pelotita, digamos. Y para ustedes que están acostumbrados a eso, se hace bastante difícil. ¿Cómo es el día tuyo? Prácticamente no salís a la calle, por lo que me contás, porque ya hiciste las compras esenciales para la vida diaria. Más allá de entrenar, ¿qué otras cosas haces? Trato de evitar salir lo menos posible. Bueno, me levanto en la mañana, tomo unos mates con mi señor, charlo, cosas que por ahí antes no hacía, aprovecho de las de ahora. Antes me levantaba temprano, se levantaba ella para ir a trabajar, y directamente no nos veíamos, recién la tarde, tardecita nos encontrábamos, pero sí, charlamos, tomamos unos mates, hacemos pasar el tiempo así, después almorzamos, y nada, metí un ratito en una siesta, descansar un poco, y después me levanto ya para entrenar, entreno yo, también entreno con mi suegro, que también me da una mano ahí, y nada, ya después ahí de entrenamiento, baño, unos mates, ver qué cenar, y ya acostarse de vuelta, así todos los días lo mismo. ¿Sos de mirar fútbol en la televisión, a través de internet, o de mirar series? ¿Qué te gusta? Sí, miro, miro un poco de todo, o sea, no es que me gusta algo específicamente, miro un poquito de todo, trato de ver, no entiendes, buscaba hace zapping, si veo que algo me gusta, lo dejo ahí, miro todos los partidos de Cambaceres, ya hasta los partidos de antes también, pero bueno, hay que buscar la manera de que pase todo, que pasa rápido el tiempo. Decías recién que viste los partidos de Cambaceres, te vistes en acción, ¿y fuiste notando partido a partido una evolución en tu juego? Sí, sí, creo que sí, creo que ya cuando arranqué, me parece que no me encontraba yo mismo el juego mío, la posición, creo que después, bueno, partió a partió, como decís, me fui encontrando mucho mejor, fui agarrando esa confianza que necesitaba, y creo que, bueno, me encontró en un momento donde yo me sentía muy cómodo, este tema, así que, nada, voy a tratar de cuando vuelva, a tratar de volver de la mejor manera, y si es posible, mucho mejor. Y este parate del fútbol también te encontró en un buen momento futbolístico, porque de a poco te vas adaptando a una categoría que es bastante dura, que es competitiva, donde no se dan ventajas. No, sí, obvio, sí, sí, sí. Al encontrarme con el mejor momento, la verdad que eso me, no sé si me perjudicó un poco o no, pero como que te sentí después más pesado, yo, a la hora de ir a hacer pasar esas cosas, se siente esa pesadez del jugador, cuando no estás en actividad constantemente. Y sí, después respecto a la decisión, me parece que es una decisión dura, si bien es una decisión linda a la vez, pero sí, sí, es dura en el sentido de que hay mucho roce, ¿viste? Se juega mucho la segunda pelota. Pero bueno, creo que el equipo que donde, el equipo que encuentre bajar la pelota y jugar un poco para abajo, creo que va a hacer diferencia en este categoría. Matías, ¿le va a costar cuando tengan que volver a entrenar, cuando pase todo esto, ¿va a costar volver a encontrar la mejor forma física, el ritmo futbolístico, si bien todos los equipos van a estar iguales? Sí, mirá, depende de cada jugador, digamos, de cada equipo, creo que si cada uno hacemos caso a lo que dio el profe, a los entrenamientos, todo eso, creo que trataremos, sí nos va a costar un poco, más vale, pero creo que no va a ser tanto lo físico que vamos a tener que recuperar, sino que va a ser poco. Pero hay que hacer caso, más vale. Muchos dicen que este aislamiento lleva a que la gente coma de más, que coma por ahí cosas que antes no lo hacía. En el caso de un deportista, ¿se cuidan un poco más? ¿Hay algún que otro permitido que la competencia indica que no? ¿Cómo es? Sí, no, yo trato de hacer lo mismo que venía haciendo cuando estaba en la actividad, trato de comer lo mismo, trato de mantener, si bien no es que haga una dieta estricta, pero trato de comer bien nada más, o sea, una porción justa, de no, digamos, reventar, sino que comer bien, es así. ¿Qué opinás respecto de la continuidad del campeonato? Porque hay muchas versiones, no se sabe, primero, cuando va a reanudarse, y después se hablaba de juego en octogonal, ¿qué es lo que tiene que pasar, según tu criterio? ¿Qué deberían hacer? Sí, sí, escuché un poco ese tema, para mí, bueno, yo en lo personal, como me han dicho en otra nota, me preguntó en la misma pregunta, para mí tendría que volver el campeonato, parece que sería lo ideal, pero bueno, son decisiones que uno no toma, así que, si tienes que volver reducido y jugarlo reducido, creo que estamos adentro reducido, no jugaremos, si no hay opción, vamos a tratar de siempre pelear partido a partido, como veníamos haciendo al día de hoy, y si viene reducido, bueno, bienvenido sea también, pero para mí el campeonato sería lo ideal. ¿En la cabeza del jugador de Cambaceres el objetivo es uno solo, pasa por intentar lograr el ascenso de categoría? Sí, obvio, como todo, primero, como hablamos entre todos, sería lo ideal también salir primero en el torneo, salir campeón del cozo, y bueno, y después el jugador reducido para el ascenso, pero la mayor expectativa de todo, como decís, es el ascenso. Después de haber jugado en algunos equipos importantes, estuviste en las inferiores de River, estuviste en Brasil por el gremio, en Peñarol, el hecho de haber pasado por la liga y haber llegado otra vez al fútbol de AFA, te abrió otra vidriera, ¿cuáles son tus expectativas de cara a futuro? Sí, la verdad que me hizo muy bien, el venir a Camaceli, la verdad que sí, sí, Mario, bastante viriera, ya salió, tantas ofertas, así que, que nada, yo dentro de todo, igual, pensando en, por el momento, en Camaceli, pensando en que vuelva a Eto, pensando en el ascenso, y bueno, después veré qué decisión tomaré, si seguir o, o seguir viendo otras ofertas como lo que me están, me están diciendo ahora, ya sea acá en la Argentina o sea afuera. ¿De dónde te han llamado últimamente? ¿De dónde te llamaron? Me llamaron de afuera, al exterior, y bueno, y acá a Argentina también, un par de clubes, así que, nada, tranquilo, no desesperar, y bueno, primero que, que pase esto, que vuelva a fútbol, y arrancar con lo que, me propuse cuando, cuando vine al club. Obviamente, esta cuarentena, este parate, atrasa todo, un campeonato que, ya debería estar en la existencia final, todavía estamos en veremos, y quizá todo esto se prorrogue, hasta fin de año. Sí, sí, ojalá que no sea así, porque, la verdad que es, es una locura, para, para todo, pero, pero está complicado, esto está muy jodido, está, está complicado, y la vemos muy, se la ve muy, fea, digamos, con que vuelva pronto el fútbol, pero, bueno, para acá, haya un, una luga ahí, que, que diga lo contrario, y que, y que vuelva pronto esto. Hablas con tus compañeros a diario, les preguntás cómo están, se dan fuerza entre ustedes. Sí, hablo, hablo con algunos, hablo con Facu, con Enzo, hablo, hablo con algunos ahí, con, con García, con el Real, y también, últimamente, estamos hablando mucho, y sí, estamos todos igual, estamos en lo mismo, con esa expectativa, hay que volver pronto esto, con las ganas, de que vuelva el fútbol también, viste, y de jugar, porque estamos todos, con las ganas, te tocó en una pelota, ya sea, qué sé yo, correr pasada, no importa, pero las ganas de volver a entrenar, es increíble. Seguramente, el jugador de fútbol, la mayoría, no le gusta mucho, la parte física, le gusta más, cuando están en contacto, con la pelota, pero ahora es el momento, de decir, bueno, ojalá que nos agarre el profe otra vez, que estemos todos juntos, que estemos entrenando. Sí, ojalá, sí, es así, a nadie le gusta, andar corriendo, haciendo pasadas, así como te dije, pero, pero bueno, ya, con las ganas de que vuelva de todo, y estar todos juntos, como grupo, como plantel, es increíble, la verdad que, estamos todos igual, ojalá, ojalá vuelva todo pronto, la verdad que no, no, como tuve, siempre lo mismo, esto tiene que pasar, va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar, y creo que tenemos que estar todo, no estemos físicamente al 100, pero un 80%, para después de que no, no nos agarre tan mal, viste, el torneo. ¿Te encontraste con un club que esperabas, cuando llegaste a Canva Ceres, te lo imaginabas, te habían contado algo, de cómo era, sabías que tenía la obligación de ser protagonista, después de un torneo anterior, que había sido muy malo? Sí, 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 me contaron, o sea, algo me dijeron, viste, pero, y me encontré con, sí, sí, con un club, con un grupo, la verdad con un grupo increíble, porque, no en todos los, en todos los clubes, te he encontrado con un grupo, un grupo así, la mayoría, viste, cuando me ha tocado a mí, jugar, gracias a Dios, en otros clubes, siempre era, ahí, viste, como que, era muy complicado, integrarte al, al plantel, pero, o que, que ellos mismos te integren, pero no, en este caso, no, fue, fue al revés, me integraron, me entré todo muy rápido, muy bien, eh, y me encontré con un club, la verdad que, que es muy bueno, en lo que es, institucionalmente, y sí, era, era obvio que, había que ser protagonista, me comentaron un poco de eso, es mi idea, al club que voy, trato de siempre, dar lo mejor, siempre dejar bien parado el club, ya sea, eh, de mi parte, o de parte del, del plantel, yo no soy solo, somos, somos un grupo grande, y creo que estamos todos, en condición, de dejar el grupo, al, al club, en arriba, ¿no? Y ser protagonista siempre, a la cancha que, que toque y siempre, hay que ser protagonista, siempre. Bueno Matías, te agradecemos estos minutos, de charla, ojalá que, que pronto puedan, volver a jugar a la pelota, que, que lo personal, eh, pueda seguir creciendo, como se ha demostrado, a lo largo de este campeonato, y bueno, y ojalá que también podamos disfrutarte, muchos torneos más, vistiendo la casaca defensora de Camaceles, y porque en una categoría superior. Sí, ojalá pase esto, ojalá pase esto, esto rápido, y bueno, nada, como te voy a repetir, o falta si están, pero en mi, yo, ahora pensando solamente, en, en Camaceles, que voy a la peor de esto, ¿no? Y pensando ahí, en el ascenso, y después, veremos que, que sucede. Matías, muchas gracias, hasta la próxima. Dale, muchas gracias. 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 Gracias.